Una avioneta aterriza en un camino ripiado. Esto sucedió a la tarde de ayer, donde una avioneta con matrícula CP2785 aterrizó en un camino vecinal de la comunidad en Capirenda, distante a 6 kilómetros de Villamontes, según informe no oficial. Los tripulantes, que eran dos personas, dejaron abandonada la aeronave en plena carretera. Un informe de UMOPAR, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, da cuenta que kilómetros más adelante se logró aprender al piloto y al copiloto de la aeronave. La nave se encuentra en posesión de la FECL y en las próximas horas será sometida a un microaspirado para determinar si fue utilizada para el transporte de sustancias controladas. Esto sucedió en Villamonte, se lo estamos mostrando, un camino que es constantemente transitado por nuestros amigos Menonita, que tienen varios productos en este sector. Nos vamos a ir a la pausa y cuando retornemos seguiremos hablando de más noticias de Santa Cruz, Bolivia y el mundo.